El día de hoy me encuentro aquí presentándoles una nueva demo. Esta demo se llama Flat World, o bueno, este juego se llama Flat World y esta demo es desarrollada por un chico que se llama, o sea, se llama Gintsu. Él tiene un canal de YouTube donde ha mostrado el progreso de este juego, donde lo ha ido mostrando poco a poco cómo ha ido evolucionando y hace poco lo presentó, lo presentó una parte del juego, obviamente presentó como una parte adelantada del juego, no el principio y pues obviamente el juego actualmente o esta demo no se puede encontrar en Steam. El lab público fue a través de su canal de YouTube, el cual pues voy a dejar aquí abajo o más específicamente dejaré el video. También quiero agradecer a mi amigo Chencho Rojas, que fue quien como tal me contó sobre esta demo, me contó sobre el canal de Gintsu y bueno, ¿qué datos les puedo dar antes de comenzar? Bueno, la sinopsis de este videojuego nos dice lo siguiente. ¿Qué harías si descubres otro mundo? Una organización llamada Ghosts ha visto en ello una oportunidad de negocio de dudosa ilegalidad. ¿Conseguirá alguien descubrir esta trama y ponerle fin? El juego actualmente está en desarrollo y su lanzamiento está por determinar el género en que aquí lo clasifican es acción y aventura. Y bueno, pues está en español y en inglés, aunque pues la versión que yo bajé está totalmente en español, no me salía de pronto como tal una opción de colocar en inglés. Entonces, pues ya sin ponernos con tanta cosa, vamos a jugar. Tengo entendido que Gintsu, cuando lo presentó, lo presentó para jugar con mando, pero también se puede jugar con el teclado. Vamos a ver cómo puedo primero que todo. Bueno, acá alguien que viene con nosotros nos dice ya hemos llegado. Tenemos que encontrar al maestro. Oye, ya sabes que no estoy muy en forma. No te preocupes. Si veo que estás en peligro, te protegeré. Ok, listo. Este es nuestro personaje. Yo tengo un mando. Voy a intentar manejar el mando. Identifiqué los tres botones del juego con atacó con este, con este mando como magia, parece. Y no sé qué más. Y pues obviamente los controles de movimiento. Aquí mismo me están diciendo que atacó con X. Ok, bien. Ok, esto es raro. Este bicho se oculta. Y cuando está en el suelo no puedo hacerle daño, ¿no? Ahí como que nos dejan. Esto es la vida de nuestro personaje. Ahí recupere vida. Me hace pensar un poco en los juegos como The Legend of Zelda, más o menos. Me hace pensar un poco. Estos son moneditas. No sé para qué servirán después, pero... Bueno, hay varios... Hay varios enemigos, ¿no? Ok. Estos que se ocultan bajo tierra son bastante molestos. Bueno, hasta el momento lo que me he dado cuenta es que el juego no tiene sonido. Pues a mí no me ha salido con... Con un sonido. Dice que he pulsado Y para hacer magia. O sea, esto es magia. Si lo mantengo, ¿qué puedo hacer? Solo eso. Y ya. ¿Libero algo o no? ¿O para qué sirve la magia? Ah, ok. Puedo derretir elementos. No, no, espere. Perdón. Ah, sí, sí. Lo derretí. Ok. Esto es para... Ok. Recordemos que estos bichos... Bueno, acá puedo saltar. Ah, bueno, ok. Si la derrito, puedo obtener... Poder... Pasar a ese cofre. A ver, cofrecito. ¿Cómo interactúo con él? Ah, ok. Listo. Ya. Has conseguido 10 monedas. No sé para qué servirán, pero... Asumo que tendrán algún valor más adelante en el juego. Aquí ya me han bajado uno de vida completo. Tengo tres de vida y eso sí me preocupa un poco. Espero que... No se me presente alguna... Acá, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo bajar? No, no puedo bajar. Estos cerdos voladores están... Estos son... Estos cerdos voladores son más fáciles de matar que los loditos esos... Que acá nos dan una opción. Bueno, aquí asumo que debo derretir esto. Esto nos va a permitir subir acá y acceder a esta palanquita que vi. Por aquí. Eh, amigo. Uy, ya me bajó. Dos de vida. Me quedan dos de vida. Listo. Aquí qué... Ah, listo. La palanca me abrió camino para otra palanca que asumo que me abrirá la puerta. Ok, hasta el momento el juego no se me ha presentado ningún bug ni nada. Se nota el trabajo invertido en él. Se nota... Se nota la dedicación invertida en el juego. Además de que el juego está muy bonito. Está... Me hace pensar, no sé, como... Bueno, primero que todo en un Legend of Zelda. No sé por qué. Y también... En juegos que actualmente incluso están saliendo en la Nintendo Switch. Muy atractivos con este estilo gráfico. Y como el estilo que... Bueno, no sé, como Pokémon y eso. Ah, uy, no. No esperaba que saliera en un hielo un monstruo. Entonces tenemos que tener cuidado con esa parte. A ver. Tenemos que tener mucho cuidado que nos salga uno de estos animales. Bueno, de estos monstruos. Porque eso es como un lodo. A ver. No te acerques, amigo. Que ya no voy a caer dos veces en la misma trampa. Dame vida. Recuperé los dos de vida que tenía. Pero me preocupa un poco. Aunque lo que yo no entiendo es por qué estoy derritiendo esos hielos y al igual puedo pasar... Ah, no. A ver. ¿Yo puedo pasar por esta puerta? No, parece que tengo que obligatoriamente derretirlos todos y acabar con todos los enemigos. ¿Esto qué? Acá hay algo que brilla, pero... Era una moneda, pero no se veía. No sé por qué. Ok. Vamos a darle espadazos a este cerdo volador. Otro que me baja mitad de vida. Cerdo. Volador. Una moneda. Esto no estoy suficientemente cerca. Quitémonos. Ah, aquí estaba la palanca. Ok. ¿Qué nos abre esa palanca? Ah, la reja. Listo. Entonces... Tengo que devolver, si no estoy mal. Y ir hacia allá. Bueno, y este man que hasta... Estaba perdido. Dejo que me iba... Dice, menos mal que me ibas a ayudar. ¿Cómo sería si no nos hubiera ayudado? Nunca nos ayudó, en verdad. Ah, sí. Sí, efectivamente lo estoy haciendo yo todo. Es que con las prisas he venido desarmado. Además, tú solo estás pudiendo con todo. Pues sí, amigo, pero... Pero si quieres a partir de ahora todo... Iniciativa. Listo. Pulsa para abrir el menú. Bueno, acá en el control creo que no hay opción para abrir el menú. O no sé. Es que mi control no tiene como los botones como tal, como si fuera un Xbox. ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! Creo que es para eso. Para cambiar de personaje. Ok. Espera. ¿Con qué fue que le hice? ¿Con qué fue que le hice? Para cambiar de personaje. ¿What? Ah, ya. Ya identifiqué con qué boton era. Ok. Prince se ve más poderoso. Tiene más... ¡Oh! ¡Qué... ¡Qué cool! ¡Ah! Puede levantar cosas. ¡Eh, amigo! Eso está bueno. Y ahí abro la reja. ¿Puedo pasar? Así. ¿Cómo hago acá? Tengo que levantar este hielo y traérmelo para acá, sumo. Sí, necesito traerlo. Y después ubicarlo hacia aquí. Ok, vamos, Prince. Prince tiene... Siento que es más poderoso. No he mirado qué tipo de ataques usa él. A ver. El que usa. ¡Ah! No tiene ataques. Como tal. Solo magia. Full magia. Bueno, aquí como... ¿Cómo puedo hacer? Para... ¿Qué pasó? Ah, ok. Listo. No quisiera saltarme las reglas, pero... No es más fácil pulsar los botones nosotros... Es verdad. O sea, no entiendo cómo cambiamos de personaje cuando tenemos dos que podían hacer eso. Hasta cuando te toca trabajar, encuentras una excusa. Pero sí, tienes razón. Cosas que pasan en los juegos y que aquí pareciera que se burlaran, ¿no? En muchos juegos uno tiene un compañero y resulta es haciendo... ¡Ay! No me he fijado en este bicho. ¡Ah! No, no, no. Tengo que usar a... A este men. Porque el otro no... No tiene un ataque. El problema es que el bicho con el que se tiene que enfrentar... Siento que es muy... Entonces se levanta de ahí. Estos son engañosos porque está oculto entre la nube. Esa calavera también. ¡Ah! Bueno. Pero necesito es algo que me dé corazones. ¡Oh! Ok. Hay que tener cuidado con las sombras. Esas sombras... Eh... No, no, no. Calavera no me dispara. Esa calavera apenas me quiere disparar. Las sombras parece que caen pequeñas... Pedazos de... ¡Ay! Sabía. Me van a matar. Voy a morir. Voy a morir. Voy a morir. No, no, no. No. Morí. Morí, morí, morí. No. Mi pregunta es aquí qué puedo yo hacer. No tengo vida. Y si cambio de personaje... No tengo como... Ah, ok. A ver. Un candado. Qué pereza buscar la llave. Pero toca. ¿Quieres que nos saltemos este puzzle? Como que sí nos saltemos. Deja que mueva el mecanismo con mi magia. Ah, ok. Mientras que nuestro amigo... El que sí puede atacar físicamente... Puede hacer daño, buscar las cosas. Nuestro amigo con magia puede facilitarnos algunas tareas. Por ejemplo, miren. Él puede abrir eso. Y no nos ponemos a pelear con todos estos bichos. ¡Ay! Pero allá hay un cofre. ¡No! ¿Qué hago? A ver. ¿Yo puedo hacerles daño a estos bichos? No, no, no. Se nota que no. Pero es que no puedo. Si utilizo a mi amigo... Aunque esos serdos me dan corazones a veces. ¿Me arriesgo? Vamos. No. No me dio corazones. No puede... ¡Oh! No. Me morí. ¿Qué? ¿Por qué no me he muerto? Esto sí me parece un poco extraño. No sé si es porque el hecho de ser una demo y quieren que la probemos. ¿O qué pasó acá? Pero mi personaje no se ha muerto. Ya, pues... Un 4 de vida es 4 de vida. Cambiemos de nuevo. Ok. Acá necesito pelear obligatoriamente. Y eso solo se lo puedo hacer con Aki. Ok. Ok. Un corazón. Usémoslo. Pero miren. El corazón no me rellena nada. No sé si será un bug entonces. Ok. Porque el corazón no me ha rellenado nada. Es decir, es como si yo fuera invencible acá. No sé si es porque es la demo y me permiten probar esto así. O porque, ¿verdad? Hay un bug y el personaje debió haber muerto hace rato. ¿Cómo va a matar estas calaveras? Lo hago con más confianza debido a que sé que no me voy a morir. Eso parece. Bueno, ¿aquí qué te voy a hacer? Pues asumo que vas a usar a nuestro otro amigo. A Prince. Para controlar eso será. A ver. Prince. ¿Qué se puede hacer? No, parece que no se puede hacer nada. Pero si yo abro los candados. Entonces, ¿para qué serán estas pelotas? A ver. ¿Será que las puedo atacar? ¿Puedo hacer algo con ellas? No. Tampoco puedo hacer derretirlas. A ver. Pues entremos puerta por puerta. Asumo. Asumo que en una puerta estará la palanca para acceder a esa otra que está allá. Ok. Derretamos esto primero. Que no nos salga un enemigo. Uy. Acá hay varios puzzles. Creo que tengo que recolectar esas figuras. Es mi impresión. A ver. O es porque sale nieve así. ¿Será que debo llenar esos moldes? ¿Qué debo hacer yo? Triángulo. Estrella. Y cuadrado. ¿Puedo hacer algo con esto? ¿Puedo cambiar algo de acá? Ok. Intentemos con Prince probar algo. No puedo hacer nada aquí. No puedo hacer nada aquí. No creo que todavía pueda actuar sobre algo de esto. Ah. Los personajes reviven. Cada vez que vuelvo al lugar. Esas calaveras son extrañas. Porque a veces lo atacan a uno. Como que lo detectaran. Y apenas lo detectan. Mira. Ahí recuperé vida. Ahí sí recuperé vida. Pero ahorita yo debía haber muerto. Ya tenía todos mis puntos de vida agotados. Oh. Mira. Ahí me quitó otra vez vida este bicho. A ver. Cambiemos. Y activemos esto con la magia de nuestro amigo. A ver. Y una vez abramos la otra. Para más facilidad. Listo. Y ahora cambiemos a aquí. Vamos a ver. Si de pronto algo de acá lo debemos usar para la otra. A ver. ¿Qué pasa si? Solo cambio los chuzos de posición. Pero no hago nada más. A ver. Si cambio. Puedo pasar ese botón rojo. Pero parece que para este puzzle necesito ayuda de alguien. No creo. A ver. ¿Qué pasó acá? Oh. Tengo que enfrentarme a estos enemigos. No. No. No me siga. No. No iba a caer tan fácil en esa. La sombrita. Recordemos. Esas sombras son. A ver. Son. Son pequeñas. Rocas de hielo que caen. Y nos. Pues nos quitan vida. Pero. No veo nada aquí extraño. Ah. Creo que tengo que vencer al último monstruo. Y se me abrirá la puerta. Sí. Ahí se me abrió. Era como una mínima asmorra ahí. Una. Ah. Pero mira. Se activarán los botones. Eso cambia la cosa. Creo que ahora voy a tener algo. Beneficioso para mí. A ver. Ah. Ah. No, no, no. A ver. Usted no se levante. A ver. No entiendo qué voy a hacer. Parece que tengo que activar los tres botones. Y activándolos los tres. Pues obtengo. El acceso a la otra puerta. Pero. Pero es que ya entré. Y por ejemplo acá. ¿Qué puedo hacer? A ver. Ah. Ok. Creo que podemos mover los cubos. Para abrir un camino. Para nosotros. ¿Cierto? A ver. Intentemos. A ver. Si podemos abrir un camino acá. Digamos. Para nosotros. No. No podemos colocarlos. O sea. Pues parece que es ahí donde voy a ubicarlos. Pero me parece un poco extraño. Porque. Eso es como obvio. ¿No? Pero mi pregunta es. ¿Cómo debo yo pasar aquí? Mi amigo no puede saltar. A ver. No. No. Creo que voy a volver a entrar. Que debo. Resolver esta vaina. Y no sé cómo. A ver. Tengo que abrirme camino. Poniendo este bloque. Pronto por acá. Por ejemplo. Y hay que. No. Si cae al fondo. Se derrite. Se daña. Se. A ver. Hay. Hay unas agujas que son como de hielo. Pero mi pregunta es. Si pongo esto sobre esas agujas. Hace algo. No. Tampoco. A ver. Que puedo hacer. O que debo. O. Creo que es un poco bobo. Lo que acabo de hacer. Lo que voy a hacer. Es sencillamente. Trasladar este cubo. Pues hasta el botón rojo. A ver. Trasladémoslo por partes. O sea. Creo que sí. Un poco estúpido. Porque todo el tiempo. La respuesta siempre es tú. O parece que no me deja. No me está dejando ubicarlo allá. No sé por qué. A ver. Apenas lo acerco. Se derrite. Mire. Aquí lo puedo pasar. Casi que por encima de esto. Pero apenas. Lo acerco ahí. El calor no me. Ayuda. Parece que debo enfriar eso. Pero cómo. A ver. Apenas lo acerco. Se derrite. ¿Qué debo hacer? Estoy acá un poco perdido. ¿Qué debo hacer? Será que voy a poner hielo. Sobre las zonas. Están un poco. Llamarlo así. Calientes. No. Es que no me deja de acercar. A ver. ¿Qué podría hacer? Dejemos este para último porque no lo encuentro. Encuentro su solución. Este sí ya al menos veo que tiene un cubo. Necesitamos sacar una estrella de un triángulo, ¿no? Asumo que si disparo esto. Me va a dar la forma de lo que busco. Ok. Ubiquemos esto por ejemplo en la estrella. Disparo. Me debería formar una estrella, ¿no? ¿O no? ¿Por qué no me formo una estrella? Ok. Creo saber que. A ver. Asumamos que si aquí. A ver. Si derritiéndolo de pronto se forma una estrella. Sí. Se forma el agua. Y ahora lo que hago es congelarlo, ¿no? Y saco la. Bueno, eso está fácil. Ok. Saco la estrella. Listo, amigo. Movámosla y encajemosla. Ahí está. Ahí. Bueno, sí. Sí quedó. Es que se ve un poco extraña. Pero creo que sí. Ahora necesitamos. Triángulo. ¿Cómo lo hacemos? Necesitamos sacar más hielo, ¿no? ¿Y dónde lo recogemos? A ver. ¿De dónde sacamos el hielo? O sea, nos dan solo un cubo. Parece que con solo este cubo tenemos que obligatoriamente sacar las dos figuras. Pero, ¿cómo? Si lo divido, si lo pongo en toda la mitad, podrá llenarme los dos. Si lo pongo aquí y lo derrito, me dará para los dos. No, ni siquiera me salió para ninguno. O sea. Tengo que ingeniármelas ahí para buscar. Ojo. Esto me está pesando un poco. Están los puzzles exigentes. Siento que... Y aquí tampoco puedo entender qué es lo que debo hacer. Ojo. Ah, ahí está. El secreto está en derretir las de hielo que están medio cerca. De derretirlas. Obviamente estas no las puedo derretir. Listo. Ya después de derretidas... ¿Qué debo hacer? A ver. Asumo que ahora sí ya... Ah, bueno, no. Pero todavía no. Activemos esto. Y miremos... ¿Qué opciones hay? Ok, aquí le doy el camino a este bicho. Pero veo que no le sirve. No, no. Creo que este bicho tiene que ver algo con esto. Creo que debo darle paso. Creo que a ese bicho debo darle paso. Ok, ok. Debo dejarlo pasar. Él es el que en verdad me va a presionar. Presionar el botón. Ya me di cuenta. Él me va a presionar el botón. Así que voy a darle paso con mucho cuidado. Controlar. Ahí está. Ahí está. Pase. Pase, amigo. Pase, 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 pase. Ahí. ¿Qué? ¿Pero por qué se volvió? ¿Por qué se volvió? Yo tenía por qué volverse. A ver, pase, le estoy dando paso. No, no se devuelva. ¿Por qué se devuelve? A ver, ¿qué tendré que hacer de más? O sea, ¿por qué se devuelvería así? ¿Por lo que está caliente la aguja? ¿Será que voy a poner un hielo en el momento en que él se acerque para yo poderle...? Oh, Dios. Dice que se matara. A ver, otro. Pero no porque el hielo no lo puedo volver a coger. O sea, ese hielo yo no lo puedo volver a coger. ¿O será que puedo coger al muñeco? No creo. No creo que yo pueda tener control sobre este personajito. Lo debo dejar es que él llegue hasta allá. Eso es lo que voy a hacer. Lo que no sé es qué pasa al final. A ver, amigo, pásale. ¿Será que voy a ser un poco más rápido? A ver. ¡No! Lo he matado. Lo he matado de nuevo. A ver. Amigo. Wow, estos puzles... Estos puzles, de verdad que sí... Son otro nivel de los que encontramos inicialmente, ¿no? Vamos a ver. Pero... Lo he matado de nuevo. No encuentro por qué él no se acerca a esa zona. ¿Por qué se devuelve? ¿Por qué se devuelve? ¿Por qué se devuelve? Algo, 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 algo me estoy saltando. Pero... Sí. Sé que podría ser. No sé si debo... Creo que voy a cambiar a nuestro amigo. A ver si podemos lograr algo. Que no, no sé qué podría ser más. Ahí se devolvió. ¿Por qué se devuelve? O sea, él se queda ahí. Ah, y ahí. Ahí pasa. Maldito. Era un patrón que debíamos era... Estar mirando. Él hace un... Se devuelve y vuelve otra vez y ahí sí hace... Oh. Y tú eres un maldito. Me hiciste pensar que había un bug. Ok. Y este último que nos tiene pensando... Tante. Ok. Creo que si... Activo esto y derrito el hielo... No. A ver, voy a explorar varias cosas. Esto... Golpea. Pero... Sale el... El hielo y ya. Es lo único que yo veo. A ver. Solo nos piden una estrella y un triángulo. Pero no nos sale la opción de un cuadrado. Entonces asumo que... Yo puedo... Mandar este cuadro... Aquí. Y derretirlo... Y pues me salió otro cuadro, pero... A ver, ahí no estamos haciendo nada. Vamos a derretirlo. A ver qué logramos. Se llena el pocito. Listo. Mi pregunta es... ¿Puedo hacer algo más? A ver, esto manda el hielo y me saco de nuevo otro cubo. Pero... Pero... ¿Qué? O sea... O sea... Yo necesito... Que... Sacar dos figuras, no una sola. A ver, quiero ver si de verdad debajo del cubo solo queda... Si no queda agua. A ver, voy a disparar varias veces y formar un nuevo cubo. Bueno, porque es que ya me... A mí me está sorprendiendo. O sea, ahorita tuvimos que... Ese puzzle del muñeco ese... Al principio yo no me fijaba que era el muñeco de la respuesta para... Para activar el botón. Pero no. Veo que acá no es de oprimir y oprimir. Algo más debo hacer. Será que voy a conseguir hielo de algún lado. De verdad que... Que nuestro amigo... Eh... Supo pensar muy bien... En estos puzles Gintsu. A ver... ¿Lo meto ahí? No, espera, espera, espera. Ahí no. No tan... Que a ver... Digamos, saquemos... Saquemos el... El triángulo. Listo. Nos sale un triángulo. Obviamente. Ahora... Pasamos a Prince... Y llevamos el triángulo. ¡Oh! Derritió. Y ahora... Voy a tener que volver a entrar. Parece que el triángulo no podemos pasarlo por ahí. En ninguna de estas dos zonas el calor lo derrite. Así que tenemos que pasarlo por este huequito primero. Creo que en verdad la clave es colocar el triángulo. Nada más. No colocar la estrella. La estrella es como un huequito que nos va a permitir pasar al triángulo. Ok. Creo que entonces la solución es esa. A ver. Vamos a ver. Ok. Vamos a pasarla por acá. Ajá. Creo que eso era. Eso era. No era nada más. No era hacer dos figuras. Era hacer solo una. ¡Ay! Lo logramos. Ja, ja, ja. Muy bien, muy bien. Listo. Por fin. Pudimos abrir esa reja. Y ahora vamos a poner aquí a pelear. Listo. Aquí, ¿qué? Acá nada raro. Vamos a las escaleras. Calaveras. Ok. Que no se me olvide lo de las sombras, ¿no? Un puente bastante largo, ¿no? Listo. ¿Quién es ella o él? Este es un nuevo personaje. Sí. La jefa de esta mazmorra, pero aún no me han programado. Ja, ja, ja. Por lo tanto, la demo termina aquí. Espero poder destrozarte pronto. Ok. Esta es la jefa de esta primera mazmorra. O bueno, segunda o tercera, porque no sé en qué parte de la historia ocurre esto. Pero bueno, chicos. La demo termina acá. Recolectamos 73 monedas. Aquí casi se nos muere. No sé por qué no se nos murió. Debió morirse, la verdad. Creo que... Es parte de la demo para que los jugadores tengan como fluidez en el juego y no tengan eso de que volver a un punto, a un checkpoint. Creo que lo hicieron por esa razón más que todo, para que lo probáramos. Los puzles muy buenos. La verdad es que te ponen a pensar bastante. No estoy diciendo que sean... Sean... Demorados, complejos, aburridos. No. Están muy buenos. De verdad que nos puso a pensar un rato. Y sí, la verdad, hubo momentos en los que dije que algo pasa, algo no está bien. Pero no. Ahí está todo bien. Creo que ha sido una excelente experiencia. Agradecer de nuevo a mi amigo Chencho que fue quien me compartió esto. Pero obviamente felicitar el trabajo de Kintsu con Flatworld. Porque de verdad que hacer un videojuego no es nada fácil. Lo que está haciendo es increíble porque es un desarrollador independiente. Y pues la verdad es que cuando uno ama hacer algo, lo hace muy bien. Y la verdad está haciendo un trabajo muy bonito con este juego. Se nota que le ha colocado todo el empeño. Y además está cargado de humor. Un humor un poco... No digo que extraño. Es un humor atractivo en cuanto a que hace como guiños a otros videojuegos. O bueno, a cosas que pasan en los videojuegos. Que suelen suceder en los videojuegos. Y que suelen ser absurdas. Si vamos con dos personajes pero me toca tocar esto y me toca abrir esto yo solo. Entonces, ¿por qué no pido ayuda? Bueno, cosas como esas. Y el hecho de que nuestro personaje final dice que es la jefa pero no la han programado. Así que no nos puede hacer nada. Así que muchas gracias amigos por haberme acompañado. Espero disfruten mucho. Hayan disfrutado mucho de la demo. Los invito también a descargarla. Voy a dejar el link del video de Gintsu ahí para que puedan descargarla. Probala por ustedes mismos. Obviamente ya vieron las respuestas de los puzzles. Pero pues la idea es probar el juego. Gracias por haberme acompañado en esta demo. Recuerden que hay más demos para disfrutar. Más demos para ver aquí en mi canal. Recuerden suscribirse. Es gratis. Darle me gusta también. Y comentar también. Las tres cosas son gratis. Les agradecería mucho por eso. Porque bueno, pues también esto es algo que hago con mucha dedicación para ustedes. Espero les guste. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego.